Se viene, se viene directazo Va a ver, hoy sí, hoy sí Espera, espera, perdón Va a ver, hoy sí, hoy sí Perdón, que tengo la persiana La pestaña abierta Vale A ver, darme un momentito como siempre Para todos aquellos que vais a ver el vídeo resubido Ya sabéis, pasar 10 minutitos Y hoy va a estar guapo, hoy he hecho una maleza He hecho una maleza Que ahora cuando os muestre vais a flipar Vale, vamos a empezar a Al típico spam Darme un momentito A ver si va entrando la gente Vale, por aquí A ver esto, si se refresca Si hay alguien por aquí Buah, que ganas, tengo ganas hoy Puede salir muy bien Espero, por lo menos Que salga muy bien Espero que salga Muy bien Hey, que tal Ken Renrey Un saludo Ese Pepe Muchas gracias Darme un momento Vale Vamos a ver Por nada chicos, hoy se viene gorda Hoy yo creo que Que se viene guapa A ver si todo sale como espero He hecho una maleza No quería que os dolieran mucho los huevos Y hemos empezado antes de He empezado antes del directo a hacer destrucción Vamos A veréis, vais a flipar un poquito Bueno Vamos a ver Por aquí ya lo tenemos Darme un momentito Vale, ya lo tengo Ya estoy por aquí Centeno A topeanto Vamos a intentarlo chicos Vamos a hacer una maleza creo Es que vais a flipar Mira, para daros un ejemplo así rápido ¿Vale? Mirad Mirad lo que tengo aquí Casi la fortaleza del 19 Casi Nos queda el trilero, la ruleta Hoy ponemos a construir la fortaleza del 19 Chavales Que locura No me va, no veo nada Refrescalo Derraven A mi si que me va Yo lo estoy viendo Y aquí hemos hecho una locura Aquí en teoría No tenía No quería hacerlo No quería hacerlo Porque Quería subir el corazón Pero mirad El entrenador de gladiadores Lo hemos tirado al 14 Así que se viene gorda Ahora luego lo explicaré Cuando haya más gente He hecho una maleza Nos hemos furido como 5000 setas antes de este directo Antes de empezar J, C, K, D, K, Mal Mi primera vez Soy nivel 18 Pues nada tío Aquí nos tienes Tanto a mí como a la gente del chat Cualquier duda ¿Vale? Pregunta En el canal de YouTube Tengo muchos vídeos de tutoriales Supongo que ahora llegarás al Al nivel 25 Empezarás la fortaleza ¿Vale? Recordar Que la mina la tienes que dejar al 1 ¿Vale? Y no sacas gemas Hasta que seas nivel 40 Una vez seas nivel 40 Empiezas a comprarte objetos O que te salgan de misión y tan Que sean objetos con hueco Y empiezas a ponerle gemas Explica un poco sobre el submundo Una guía rápida Cuando puedas Vale Puedo hacerlo ahora Que entre ahí Eh Submundo Para mí ¿Sabes? Sobre todo al principio del Cuando lo tienes al principio Tenías que subir el corazón Y el extractor ¿Vale? El extractor Es lo que hace Que te dé más recursos Tanto las misiones de taberna Como el trinero Como la ruleta ¿Vale? Estos son los dos edificios Más importantes para mí Luego Se junta el entrenador De gladiadores ¿Vale? El entrenador de gladiadores Eh Hace que la bonificación De ataque crítico Suba ¿Vale? Un 5% más Cada nivel Esto Se nota un montón ¿A qué afecta? A tu personaje A tus compañeros Al troll Al gnomo Al troll Al guardián Y a las mascotas ¿Vale? Al tema de las mascotas Al hacer el crítico ¿Vale? Luego Te voy a decir Los edificios Que no hay que subir nada Este Pozo de grubris Al uno Este al uno Estos No hay que subirlos ¿Vale? Porque el que realmente Es fuerte Es el guardián El guardián aquí Tú le das Y subes el nivel De los guardianes Y aquí tienes El guardián Que cuando lo subes De nivel También te sube bastante El nivel Y nada Esto Esta es la puerta Del inframundo Contra más puertas Más ataques Puedes hacer Como veis Atraídos hoy 9 Cuando tú subes Una puerta Al submundo Te dan un ataque más ¿Vale? El máximo son 15 Tienes una página Muy buena Que se llama 4M7 Ahí es donde puedes ver Todos los edificios El máximo de niveles Y los recursos Que son Luego Esto es una máquina Del tiempo Que cada día Que cada día Te da un tanto Por ciento Como de sed Dependiendo del nivel Que lo tengas La máquina Y luego Pues eso Lo recoges tú Y te da mucha experiencia Y mucho oro Aquí tienes un recolector De oro Que esto Cuando todos los edificios Lo tienes al nivel 15 Este te lo puedes subir Al 100 Me parece O al 50 O al 100 Es una locura Y este Cámara de la tortura Lo que hace Es contra más nivel Más almas Vas a robar Cuando ataques Y poco más Que contarte Tío Supongo que Me habré explicado Bastante bien Aunque ya sabéis Lo importante Sería restos los edificios Y luego el entrenador Y poco a poco Ir haciendo Yo no miro mucho El ranking ¿Vale? Yo en el ranking No lo miro Yo prefiero primero Hacer el Lo que os he enseñado Que es más importante Para mí Y luego ya miro el ranking Ya que el ranking Luego todo se iguala ¿Vale? Cuando tú Aquí vas atacando A toda la gente De tu servidor ¿Vale? Llega un momento Que atacas al máximo Y Y claro El 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 top Se iguala todo Como veis Estoy súper lejos En el top Pero porque no me interesa ¿Vale? Luego van a estar todos Dos 20 Por ejemplo Y La posición la va a ganar El que más guardián tenga El que más tenga El guardián alto Pero ¿Qué pasa? Que yo Subo mucho el pozo ¿Vale? Por ejemplo En el V37 Tengo el pozo al 19 Y esto la gente No lo hace Aquí son 160 millones Subir un pozo Del 15 al 16 Entonces ya El juego es muy diferente Al resto Pues eso Ken Ray Si tienes alguna duda Me preguntas ¿Le das a los atraídos O buscas personas Para atraer? Yo lo que hago es Le ataco Lo quito Y ataco al de detrás Voy intentando Subir en el ranking Cuando te vas Por diciendo Subas en el ranking Más Al más consigues Lo que hace la gente También es atacar A gente que está desnuda ¿Vale? Gente que se ha quedado Sin objetos Es muy fácil De ganarles Y tú con el guardián Muy bajo ¿Vale? Subes muchos Muchas posiciones En el ranking Os buscaré La gente que está desnuda Había un 120 Por ahí Que la gente Le ataca Y va subiendo posiciones Yo luego Después A partir de mañana Ya creo que empiezo El ranking Porque ya tengo Lo que quería Empezaré Vamos Santo Star Rush Hoy le voy a dar Hoy le voy a dar Hoy le voy a dar Caña El entrador de gladiadores ¿Cómo se desbloquea? Pues es a cierto Nivel del corazón Creo Al nivel 5 De corazón Te sale el entrenador Es que todos estos edificios ¿Vale? Te los van dando Poco a poco Dependiendo del nivel Del corazón ¿Qué tal Igna91? Vamos a ver Va Que hoy se viene Directazo Hoy ¿Qué tal Le doy un saludo? Hoy creo que se viene bomba ¿Eh? Hoy se viene bomba Chaval Hoy se viene bombazo Martin Chox Sois Sos una máquina Vosotros Si queréis una máquina Esperad Dame un momento Que se te fresque Esto No veo el tiempo Ni los Ni los que estábamos En el chat Vale 22 Nivel 300 Voy a intentarlo Igna A la noche directo Depende Depende de como vaya Hoy Depende de como vaya La tarde ¿Vale? Si subo bastantes niveles Es que también Depende de De si me da tiempo Seguro que hay Directo hay seguro ¿Vale? Pero tampoco te puedo decir Ni a qué hora Ni de qué juego Si aquí Aún no hemos terminado La faena Será del 6 ¿Vale? Si consigo Grabar antes de las 12 Si no del The Last of Us Que es un juegazo Me está encantando ¿Pudiese conseguir Las mascotas de verano? Sí Las he conseguido ya Ya las tengo No sé si todas Pero ya las tengo Tampoco es que Que lo haya mirado mucho Porque he mirado mucho Misiones cortas El tema de recursos No ha estado mal No ha estado mal A ver, no muchos Pero bueno Mira, casi la fortaleza El 19 en un mes Es de locos Hoy ponemos Fortaleza al 19 Tengo la ruleta Y tengo el trilero Ponemos fortaleza al 19 Y el fin de semana Que viene Que es setas Evento con Fortaleza al 19 Chaval ¡Vámonos! ¡Vamos! Y aquí Hemos hecho una maleza Tío Entrenador al 14 Nos hemos lanzado Una locura ¿A qué nivel Consigues las mascotas? Al 75 ¿Qué se desbloquea Al llegar al nivel 50? Pues al nivel 50 Vas a desbloquear Las misiones rojas Que son unas misiones Que en teoría Son más difíciles Pero te pueden dar Mucha más experiencia O mucho más oro ¿Vale? Vas a tener la oportunidad De que te salgan épicos En tienda Sobre todo también Te salen más épicos En las mazmorras Y al nivel 50 Vas a empezar a conseguir Trozos de espejo ¿Vale? Cuando tú consigues Todo el espejo Son 13 trozos ¿Vale? Son 13 trozos Que vas poniendo aquí El personaje Cuando lo consigues Puedes hacer la guardia Y mientras haces la guardia Puedes hacer arena Y mazmorras Pedazo de fortaleza Sí, sí Es increíble Ya te digo yo Que es una locura La peña Como mucho Tiene la fortaleza Al 16 Y algunos no Yo ira Me queda nada Me quedan 3 millones de madera Y 5 Y ponemos la fortaleza Tío Que la vamos a conseguir Ya casi Es muy cheto El espejo ¿No? A ver La verdad Gustín Es que el espejo Ayuda muchísimo Y yo Como tuve tan mala suerte En este servidor No sé si lo conseguía Al 200 y pico Pero sí Va muy bien Anto ¿Lo de la arena Para qué sirve? Pues la arena manager Te refieres ¿No? Aquí estoy muy mal Tío Aquí estoy pésimo He jugado fatal ¿Veis? Siempre aprendo algo En todos los servidores En este servidor he aprendido Que lo he jugado horrible Y que hay que jugar Totalmente de otra manera Pues aquí vas a conseguir Generas billetes Estos billetes Te dan runas Esta runa La sacrificas Y contra más runas Tienes aquí Más bonificación Te dan el tipo de runas Que tienen ¿Vale? Hay muchos tipos de runas Es que si te pusiera a contar Tengo unos cuantos vídeos En el youtube Sobre ello ¿Vale? Te van dando objetos Con bonificación Y nada Esto pues te va ayudando Al personaje ¿Para qué sirve El evento de setas? Pues el evento de setas Realmente para mí Lo único bueno que tiene Es que te da recursos Te da recursos Y te va dando Algo de setas En las misiones Sube el porcentaje De que te den De que te den setas En las misiones Bellopazo Dale duro Hoy le vamos a dar Yo creo que hoy puede salir bien Tío Hoy puede salir guapo Estoy Yo creo que sí Tío Yo creo que sí Vamos a empezar ya Vamos ¿Vale? Estamos somos 31 Está muy bien Para el día que es Y la hora Ya sabéis Por la noche en verdad Es mejor hora Pero como tengo tanta Tengo algo de prisa hoy Porque hoy es el último día Del multievento De Pentecostés Hoy se termina Entonces Si subo bastantes niveles Mi idea es hacer un full epic O por lo menos Buscar las armas Sobre todo ¿Vale? Vamos a ver Vamos a empezar Diciendo que ya he hecho la set ¿Vale? En el tema de los recursos No he tenido muy buena suerte No me ha salido mucho Sobre todo No me ha salido mucha madera Me ha salido bastante piedra Pero la cantidad era muy pequeña Y de almas Muy poquito Pero bueno Las almas me ha llegado Para tirarme el entrenador Al 14 Que he hecho una locura Ahora os contaré Y no ha estado mal ¿Vale? Esta misión Tirar un objeto al caldero mágico Tres veces ¿Vale? Me queda tirar un objeto Lo que voy a hacer Va a ser completarla ¿Vale? La bruja Esta bruja Pues te va pidiendo un objeto Al día diferente Y cuando esté el 100% Pasarán 24 horas Y te dará un hechizo ¿Vale? Un encantamiento Y ya pues Podrás encantar el objeto Y tendrás una bonificación Vamos a tirar Este peto mismo ¿Vale? Y hemos completado La misión secreta He puesto el guardián Chicos Tenedlo en cuenta Que como es el último día de evento Pasa parecido A cuando lo inicias ¿Vale? Ahora lo que hay que hacer Es poner mucha guardia Para recogerlo Antes de que se termine el evento Porque así te multiplicará Yo la verdad Es que He estado súper desaturado Y no he puesto 10 horas He puesto 6 Pero bueno Buenas son Lo importante es recogerlo Antes de que se termine ¿Qué tal Viga? ¿Qué vienes? A ver la hostia ¿Ya conseguiste el arma? Sí Hemos conseguido un arma Hemos hecho todo tío A veréis ¿Qué hacemos tío? Vamos a Hacemos el trilero primero Vamos a ver el trilero A ver si salen recursos Sobre todo tío Tienen que salir 5 millones de piedra Pensad que sale 5 millones tío 3 de madera Y 5 de piedra Me gustaría tirar La fortaleza al 19 tío Va a ver si hay suerte Va a ver si hay suerte Va Vamos a ver Dos piedrecitas Va que salga Una 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 piedrecita Solo te pido una Vale ahí está 360 mil Ahí Pues necesito 12 Necesito 2 ¡Ira! ¡Ira chaval! Tres maderas Tres maderas Va otra Otra madera Va Va que hoy estamos de suerte Vale ha salido 5.400 Toma chaval Va hoy es el día Yo creo que hoy es el día Hoy no sé por qué Me he despertado Y he dicho Hoy va a salir bien Porque ayer fue un desastre Ayer la mina al 15 Tío una Ni mala de setas Para que te salga Una porquería de gemas Este juego me pone De los nervios Pero hoy estoy bien Hoy estoy fuerte La única seta De conseguir setas Es comprándolas No Exactamente A ver Lo más fácil sí Pero mira Un resumen Te sale una tele Aquí con alas ¿Vale? Hay muchas veces Que no te sale Según si estás jugando Desde PC O desde el móvil Y tal Aquí en teoría Te sale una tele O aquí Y tú ves un anuncio Que te da como Dos o tres monedas De la suerte Y cada diez monedas De la suerte Tienes una tirada gratis ¿Vale? Y aquí en esta ruleta Cuando te toca esta seta Te dan tres setas ¿Vale? Luego aquí Yo no lo tengo activado Pero aquí en el más este Aquí abajo Hay una zona Que pone ofertas Que aquí hay como Encuestas Que si las contestas Te dan setas Y hay como Juegos Que te dicen Llega Tienes que cumplir objetivos ¿Vale? Llega A tener La fortaleza al diez En ese juego Y si lo consigues Te dan un montón de setas Hay ofertas de De quinientas setas Que está bastante bien Vale tío Yo pensaba que había llegado Vamos a ver Kenran Ray Anto Hice una oferta De setas De paga En un juego externo Y te dan setas Lo hice y me dieron nada ¿Sabes a quien reclamo eso? Boa Eso ya tío Es que hay ofertas En este En ese apartado Donde os he mostrado Hay muchas ofertas Y muchas encuestas Que no funcionan ¿Sabéis? Tampoco es que sea eso Una maravilla Yo sobre todo Sé que el juego King of Avalon Me parece que se llama ¿Vale? Ese juego Si que Si que dan Las setas Ira, ira Otra vez Madera Va otra madera Otra Una, una Una y llego a la fortaleza Va Cha Ir, ira Otra vez ¿Tú cómo estamos chaval? ¿Cómo estamos hoy? Va otra Una maderita Una maderita Tengo 90 Ah, tío Va Tiro Tiro Va Sale piedra ¿O no? ¿Estás jugando desde el móvil? No ¿Por qué lo dices? No Vamos a ver Una piedra Tío Una piedra Es clave Ah, ha salido 1.800 Vale, chaval ¿Qué pasa aquí? Tarda Tarda en Me está costando Que me den los Los recursos Antes ya no los tenía Y yo no he dicho nada Porque ya me he vuelto loco Porque estaba en 87 ¿Qué pasa, tío? Como estoy flipando yo ahora Tenía que tener más recursos ¿Por qué? ¿Por qué me odia tanto Este juego, tío? ¿Por qué me odias En lo que En lo que yo te quiero? ¿Por qué? A ver si hay suerte Y sale en la ruleta, tío ¡Digo! ¡Vámonos, chaval! Si ha salido recursos hoy, tío ¿Veis? Ahora los han dado ¿Habéis visto? Ahora sí Ha tardado ¡Buah, chaval! Vale Vamos a ver Vamos a ver Último vistazo La sete hecha El retrete hecha El guardián puesto Hay que recogerlo Me he puesto una alarma Pasa Para recogerlo Y no perder el guardián Esto he hecho Tiene que salir piedra, tío Va, tiene que salir piedra Va Cha Mira, tío Toma a ver Hoy Come uno a tu servidor Grand Elf A ver Tienes que poner W30 No W40 Internacional Pero yo te consigo Que juegues al 41 Tío Si acabas de empezar Y luego Sobre las ofertas El que Ha tenido duda De una oferta El juego Te va a decir Que eso no No es culpa suya Que ellos Aunque reclames No te pueden Dar nada Va, tío Piedra Cha Todo madera No sale en una piedra, tío No sale en una piedra Va, que estoy Estoy todo emocionado Y no me fastidies Juego, tío No me fastidies Oye No me fastidies Ni una piedra, tío Ni una ¡Ahhh! A tres millones, tío A tres millones Se ha quedado ¡Ahhh! Bueno, esta noche Tiro la ruleta Y el trilero Yo creo que sale Haciendo ataques No llegas Que va, tío Tres millones No los consigo No los consigo Pero bueno No pasa nada Lo importante Es que Mañana Creo que la construiré Vale Si no, mañana En dos días Y más importante aún Saber Que en el próximo evento De setas Fortaleza el 19 Vale No pasa nada Yo la suerte La tengo que tener En las mamorras hoy No me preocupa No me preocupa Tranquilo Va, Anto Va Vamos La arena Me lo dejo Para después La armería Ya ha fragmentado Todos los objetos ¿Vale? Ya los he fragmentado Aquí Lo que vamos a hacer Va a ser una limpieza general Vamos a tirar Objetos En teoría Eso no los había tirado Eso no los tenía que tirar Porque eran de mejora Tío A ver Este lo puedo tirar Este no Y este lo puedo tirar También El fallo es que he perdido Los objetos De mejora de calidad Buah Estoy demasiado emocionado Cálmate Anto Va Cálmate Uff Vamos Es que sé lo que se viene Yo sé lo que se viene hoy Es que si no se viene Es para dejar de jugar Si hoy no subo Un montón de niveles Y nos divertimos Reconozco que este servidor Me ha puteado Vale Vamos a alimentar Las mascotas Esta la he cogido hoy Por el verano Aquí en mascotas También voy jodido Porque soy un Estoy emparrado Tío Y Y no Tampoco tengo suerte Hay mascotas Tío Que me salen El sábado En Nevermond Fui 10 veces A Nevermond Tío Y no me salió O sea Que estoy gafado Tío Estoy gafadísimo Vamos a ir calentando El enter No creo que caiga Como no hay prisa Vale Porque esta mascota Sale el miércoles Hoy es lunes Vamos a dejarla Hay que alimentar 94-97 Creo que caerá Creo que caerá Ir ahí 100 Ir a chaval Vamos a tener este El jueves Sale perfecto Hoy es lunes Martes 94 Porque tengo todas las frutas Martes 94 Miércoles 97 Jueves 100 Consigo el deslince Y con el deslince ahí Vale chaval Aquí La sombra la tengo La sombra la tengo Vale Bien Ir a este Está a punto chaval Bueno Lo mismo Es el miércoles Vale Entonces me da tiempo De alimentar la La mascota Sale el miércoles Tengo que alimentarla Oh no tengo fruta casi Hay que apurado Que apurado Tengo que conseguir algo De fruta de luz De limones de estos Apuradete Apuradete Pero yo creo que lo conseguiré A ver este No voy a pasarme Ninguna tío Va que he subido El entrenador De gralladores No me marees Vale El miércoles Es lo mismo Pero no tengo frutas Tío Ay 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 Pero bueno No es importante esa La importante es esta Es una peleón Sale el jueves Será para la semana Que viene Bueno Se puede Se puede Arreglar Y este Y da Ha caído Ya era hora Tío Que me pasará algo Este el viernes Aquí con este Tenemos que alimentarla Al 100 para llegar A este O este Este es el evento De setas El evento de setas Este fin de semana Justo Pero claro Son martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Pues puede ser Puede ser que Pueda alimentarla Más corta Son 17 frutas A 3 por día 6 días Uff Puede ser que Llega esta Pues se pintan bien Las mascotas Se pintan bien Chaval Anto en la arboleta No te quedan tiros Puede ser Verdad Porque se me ha llenado El food roll Si que puede ser Ahora que lo dices Se me ha llenado Se me ha llenado Con el arma Ah no Ya está No pasa nada Mañana la ponemos No me preocupa Vale Aquí Hay que terminar Este portal Porque me va a dar Un porcentaje más Vale Entonces Lástima No poner la fortaleza Pero la pondremos Mañana o pasado Y el próximo evento De setas La seteamos al 19 La gema Nos esperaremos 5 minutos Y a ver que nos da La gema Vale A ver que nos da Vale Aquí os cuento Hoy ha habido maleza Aquí ha habido maleza Como ya sabéis En el directo de ayer Teníamos construyendo El corazón al 14 Vale Mi idea era Acelerar el corazón Y poner el extractor al 14 Lo hemos hecho Hemos terminado el corazón 1000 setas al aire Hemos puesto el extractor 1200 setas al aire Ya van 2200 Para que veáis lo que es un tope Para que veáis Que esto nos lo regalan Hemos sacado el extractor De almas al 14 Vale Y hemos cogido Y hemos hecho las misiones Con el extractor de almas Al 14 ¿Qué pasa? Que podía haber puesto El corazón al 15 Pero es que tenía El entrenador de ganadores Al 10 Es bajísimo al 10 Muy muy bajo Entonces ¿Qué hemos hecho? Hemos estado haciendo misiones Vale Hemos conseguido No muchas Porque realmente Me daba como Me daba como 4 millones y medio Creo de almas O sea una locura Y hemos puesto El entrenador de ganadores A construir al 11 Lo hemos seteado 800 setas Hemos puesto al 12 Lo hemos seteado 1000 setas Lo hemos puesto al 13 Lo vamos a setear ¿Sabes? Al 14 Ha sido una locura Me he gastado Mucho setas hoy Pero bueno Vamos a ver Para que salga Un buen directo Por mí Adelante Así que nada chicos Se vienen aquí Una otra Yo ya no tengo huevos Ya Yo creo que estoy ya Me están atacando A los riñones Tío Ya me están atacando A los riñones ¿Veis? Va a ser un 65% Que salga bien Tío Vale Entrenador de ganadores Al 14 Esto Puede ser una ventaja Muy importante A la hora de pasar Más morras Vale Yo creo que puede salir Muy bien Muy muy bien It's submitting Hola ¿Qué tal tío? Un saludo Vienes en el momento clave Va a haber ahora Va a haber Va a haber reventada Enter Esta mañana Veía un vídeo tuyo Me calenté Y me gasté Dos unas 50 setas Cuidado con eso Ignasi He llegado a 10.000 setas En el chat ¡Guau! Es que me ves ¿Eh? Elo por el suelo Vamos Antonia Que le voy a dar duro Hoy le vamos a dar Hoy es el día Yo creo que le voy a dar hoy Vale Como me veo bastante flojo En el guardián Porque está horrible Tengo un Pero vamos Bajísimo Vamos a ir construyendo El guardián ¿Vale? El fallo va a ser Que la semana que viene No podremos tener El corazón Son 16 millones Pero bueno A ver si Con el primer día de setas Conseguimos el corazón Y luego voy a conseguir Un extractor Da igual Era muy importante Para mí poner el entrenador Yo creo que va a salir muy bien Vale Esto lo dejamos Esto lo dejamos Vale chicos A ver Os cuento Me he pasado Una mamorra gratuita Vale Anoche me pasé esta Gratis Esta cayó gratis Ayer Este del guerrero No le hace nada El mago Le hace menos Y aquí cae Una buena Una buena tunda Y mira que la arma La tengo muy mala Ahora os mostraré Vale Me salió este patito Que lo que he hecho Es fragmentarlo Os cuento Mirad Así seteando En la tienda Vale Me ha salido Esta armota Es muy buena Es muy buena arma Vale Tiene más stats Tiene bastante más por medio Vale Pero He pensado una cosa Lo que vamos a hacer Va a ser poner esta ¿Por qué? Porque este tiene Muchos daños Mucho daño de fuerza Vale Vamos a subir Un montón El daño Como nos vamos a pegar Contra personajes Que son guerreros Necesitamos daño Vale Entonces yo creo Que va a salir bien A ver si subimos Bastantes niveles Si no conseguimos subir Nos pondremos el arma De esta Si subimos Le pondremos este arma Al compañero Porque como veis Es un 564 Y este es un 598 La diferencia es Vamos Increíble Vale Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Esperarnos Un minuto y medio A ver si hay suerte Y probamos esta gema Que va a ser roja O pequeña Porque es que Te juro Que me estoy cagando En la mina Es más No creo que saque Muchas gemas hoy Me tiene hasta la polla Tío Así lo siento Lo siento Twitch Por el insulto Pero Me tiene muy nervioso Tío Nada Vamos a esperarnos Un minutito Así es una Una seta menos Vamos a ver por el chat Como estáis ¿Estáis nerviosos? ¿Creéis que subo Hoy al 295? ¿O qué? Yo creo que voy a subir Bastantes niveles Debería de subir Tenemos 6000 setas Vale Hay que guardar Hay que guardar Para hacer algo de épico Sobre todo Para las armas Pero yo creo que Tengo que subir Tío He tirado El entrenador De gladiadores Del 10 al 14 ¿Sabes? Del 10 al 14 Es una locura Me he gastado Antes de ese directo Unas 5000 o 6000 setas Antes de ese directo Esta mañana Tenía 14000 O algo así ¿Sabes? O sea que Yo creo que tiene que salir bien Tío A mí no me jodas Más no puedo Tío Antoniaco Con un arma normal En un evento de épicos Lo hago por estrategia ¿Vale? Porque me va a dar mucha fuerza Y como me pego Vamos a intentarlo Solo Es por probar ¿Vale? Se viene la gema roja Se viene la gema roja Está clarísimo Ah bueno No tengo runa Al final No es peor de fuerza Ahí Ahí no lo he pensado Puedo perder A ver A ver ¡Iratu! ¡Azul gorda, chaval! ¡Azul gorda! No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¿Cómo puede ser? Ah, podría haber sido De 515 O algo así Hostia, que gritos Perdonar A ver Realmente es lo que dice Lo que dice Igna Si ha sido, ¿no? Igna Que no tiene runa Hay un 12% más De hacerle daño Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a esta directo o qué? ¿Nos ponemos esta arma aquí Con la azul Y le ponemos la negra al compañero? ¿Qué os parece eso? A ver Hay que pensarlo Hay que pensarlo Yo creo que la gema esta Cuando yo me enfado Con ella Y no la seteo Y la dejo ahí Me da buenas gemas La cabrona Para decir Va, va Ahora gástate 10 setas Que te saldrá Fíjate Sin gemas ¿Cuál tienes más daño? A ver 800 Es que claro Eso no se puede ver mucho 846 Sin gema Mira cómo sube Chaval, el daño Vamos a ponerla, tío Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a lanzar Vamos a lanzar mucha Son mil puntos más Si me pongo la de fuerza Son mil puntos ¿Lo intentamos o qué? ¿Lo intentamos o qué? ¿Qué le pongo? ¿Le pongo la azul o la negra? ¿Qué pensáis? Yo creo que Como nos pegamos Contra guerreros Vamos a ponerla azul Me parece a mí Yo creo que sí Sí, vamos a ponerla azul Porque lo vamos a pegar Contra guerreros Vale, chicos Yo creo que puede salir bien, tío Casi 14.000, eh Casi irá ¿Por qué no? Tenemos un montón de oro, eh Fijaros 500 millones O sea, aquí hay Estach, eh Ahí hay unos cuantos Estach Vale, así queda más bonito Vale, tío Yo creo que sí Yo creo que puede salir Va, a ver Si hay suerte, tío Vamos, va Uf Sube resistencia, bro Es que quiero Quiero gastar Quiero No quiero gastar mucho Estach, tío Quiero ver cómo va Quiero ver cómo va A ver Yo creo que cae, tío Yo creo que va a caer Marcelo, tío El martillo Marcelo el martillo Tiene que caer, tío Se va a bajar ¿Me ha bajado la suerte Del 50? Joder Esa no me la esperaba Uf Me ha bajado Me ha bajado, tío Hostia Es mucho, eh No lo voy a subir más Porque A una mala pongo La gema negra Marcelo Marcelo Agáchate que va, eh Va, va La gema negra Vamos a dejarla por ahora Quiero intentar así Vamos a ver Si hay suerte Uf No le quito nada, chaval No le quito nada, tío No le quito nada Si eso volveremos No os preocupéis Estamos analizando todo No le quito nada No le hago ni cosquillas Vale Vamos a intentar empujar un poco Así, vale Vamos a poner esta arma Que es bastante Bastante buena La del cambio Vamos a dejar esa ahí Y esa ahí Pensad que aún tenemos la arma esta Vamos al mundo de sombras Esta no la ha probado 25 13 Si no cambiamos Y ponemos la épica enseguida A lo mejor puede ser que Sin daño Ah, tío No me veo bien, eh No me veo bien Ir a 2 millones Eso lo tumbas al 300 No, no Eso cae antes Ese cae antes, tío Yo me acuerdo que en el S12 Lo tiré al 280 Al 280 Por ahí 8 millones, tío 10 Me veo débil 18 No, me veo débil Me veo débil Puede ser que el daño de runa Es que no lo haya pensado Vamos a ponerla Esta, tío Vamos a ponerla Vamos a poner esa Vamos a quitar la gema Extracción Vamos a quitarla Vamos a ponernos así 41 Vamos a mejorarla No será mucho, pero Vale Vamos a probar así Si no nos ponemos la Si no nos ponemos la La negra Vale, pero habrá que buscar Una otra arma Si es el problema ahora 11 Va, tío No me jodas Tío, no me jodas 3 millones, tío Va Va, tío Ahora falta la suerte Ahora falta la suerte Que no tengo, tío Vale, ha caído Vamos 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 Va, va, va Que esto empieza Que esto empieza, chavales Vamos Va con un par, tío Va, Antoniaco Va Va, Antoniaco Vale, a ver Es bastante buena Y le da Hostia, este es buen cambio Tiene puntos de daño Vamos a ponerlo Vamos a ponerla, va Vamos a ver la otra Que sea un mago, tío No es Vamos Vamos, va Va, va Tío 14 Están duros, eh 12 Están muy duros, tío Estos cabrones Es claro El poner la gema negra Le da un plus ¿Sabes? Le da un plus, eh 18 Le da un plus de vida, tío La puta es que ya la ha puesto ahí, ya Y perdería la grande, tío No Vamos a Volvemos Volvemos al Vamos a ver si a este le quitamos, tío Este tiene que caer, tío A mí no me marees 13.600 23 Ir a 5 millones 5 millones, tío Ahora ir a la Ahora ir a la torre Va Tío, que es meter muchas furias Vamos, tío 10 11 11, tío Qué cabrón Vamos a probar la torre Vamos a probar la torre No hay mucho ya tampoco, ¿sabes? 26 Joder, tío Me veo débil 12 Que subió el entrenador, eh 6 millones, tío Serán Creo que voy a tener que poner la negra, eh Mira, tío 12 millones, tío Vale, ha caído Ha caído ¿Dónde está, tío? Siempre se esconde ahí Mejora de calidad de objetos A ver 86 Te falta suerte, 50 Sí, puede ser Creo que lo que me falta es la gema negra Este es un mago, tío Me falta la gema negra, tío Me falta la gema negra Me falta la gema negra Ya tengo la suerte al 50 Pues no sé por qué tengo la suerte al 50 Al cambiar la arma Al cambiar la arma Al cambiar el arma Es que, claro Esta piedra ahora es muy buena, tío Esta es muy buena Piensa que aquí son 100 puntos Pero es que me veo que me falta la negra, tío Veo que me falta la negra Veo que me falta coger esta gema Lo noto, tío Y este arma es horrible Ese arma es horrible, tío A ver A ver, por una torre No quiero mejorar Stash Busca un épico No son muchos No es mucha diferencia Tengo que subir niveles Creo que voy a ponerme la negra, tío Me ha molado mucho esta piedra, pero No es mucho, tío Ponerlo al 1000, esto A ver Voy a poner la gema negra, tío Voy a ponerme la negra Voy a perder ese pedrolo azul Pero es que Como que siento que me falta la negra Buscar arma Es que son muchas setas FGTF Junque, tío Un arma épica Me falta cambiar aspectos No, no, no Callan, esto es el video Voy a quitarla Luego si eso saco gemas Pero necesito la gema esta A ver La necesito, tío La necesito Necesito vida Necesito vida Y esto me da 600 puntos de Extra, tío Necesito la gema Necesito esto, tío Lo necesitaba La he perdido el azul Pero lo necesito, creo yo Vamos a probar por esto 11 millones, tío Mira, 2 millones Va, hombre ¿Qué juego es este? Este es el 6amfigget, Antonio Este realmente es el que yo suelo hacer Más directo Si no, el de las Es 6amfigget Tío Estas es que realmente son Es muy poco, tío Tío, 13, 15 ¿Esto qué mierda es? 16 No, no cae, tío No quiere Será cabrón 11 millones, tío 12 No quiere No quiere, tío Que es que estoy agafado, tío En este servidor, eh Estoy agafado, tío Vamos a calentar un poco el enter Con el tornado, tío Vamos a ver Aquí es que se ha terminado esto Vamos a subir otro nivel Así subiéramos en el ranking ya Vale, vamos a ver Petos me lo pedía la bruja Mejora de calidad Vale Va a ver si suba al 300 ¿Qué tal, Whiskey Like? Un saludo Aquí estoy, tío Que Que yo quiero Pero el juego no quiere Yo quiero subir Pero no quiere, tío Tío Lo que pasa es que también No estoy en el gremio top Estar en el gremio top Te da más porcentaje de De vida De daño Encima Es que es daño Las gemas Mucho más buenas Pero bueno Eso no es una excusa, tío Aquí el tornado Está cayendo facilito A ver si A ver si esto le da marcha Al personaje, tío Vale, yo creo que ya está Me ha dado un épico 350 Es que los épicos veis que no es que sean mucho, tío No es que sean mucho, tío 320 312 Vamos a dejarlo ahí Vamos a ver Seguro que lo noto Seguro GTF Eso se nota mucho, tío Un cambio de gremio 14, tío No me jodas, tío En serio Vale, ha caído Vamos 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 285 Va 285 Vamos a ver la RP Vamos a quitar esta Se ha grabado dos veces Ah, no Mira, tío No está la RP No está A ver qué me ha dado Un talismán me da, tío De mierda, tío Vamos a ver Va a ver, tío Este es otro guerrero 17 2 millones, tío Va Por favor 13 Va, tío Creo que vamos a buscar armas Para los compañeros No cae, tío Vamos a ver Vamos a ver si encontramos alguna arma Con suerte No creo que la tenga Para variar Pero A ver si hay algún objeto De mejora de calidad Necesitamos otro Porque es un 5 El máximo son 5 600 Va, mejora de calidad, tío A ver si hay aquí Un anillo Es un épico Es un épico De mejora de calidad Vamos a ponerlo Vale, ya tenemos Dos Cuatro Y seis Ahora falta que salga el arma Cinturón 3,64 Es puntos de daño, tío Es puntos de daño Vamos a ponerlo Vamos a equipar un poquito Vamos a buscar algún épico Dos cinturones Así por la cara 3,58 No voy a comprar ninguno Once Experiencia Hostia Pierdo mucho armadura Si, Antonio Este juego es un vicio Pruébalo, pruébalo Te va a gustar Es gratuito Bueno, se puede jugar Gratuito En el En todas las plataformas Tío En Android En iOS Desde el Google Desde el Steam En YouTube Tengo un montón De tutoriales Y cualquier duda Pues preguntas Por aquí Es que yo creo Que las armas De los compañeros Las voy a tener Muy, muy mal Joder Ahora no va a salir Resistencia total 6 Es que no los quiero Esos, tío Ya verás el arma Ahora todos, tío Ahora me salen todos Así, tío Vamos a poner esta A nuestro personaje Es mejor Y tiene puntos de daño Más uno, ¿vale? Este vamos a comprarlo Para nosotros Porque Va lento, tío El juego A veces Vale Vamos a ponerle El hueco Vamos a equiparlo Vamos a extraer Vamos a mejorar Vale Vamos a intentar Mejorar un poco El personaje, tío A ver si le pegamos Un empujón 3.60 Vamos a pillar Este para este Perdonad por no mirar Mucho el chaval Pero estoy concentrado Ahora mismo Vale Puntos de daño Se viene para nosotros También Se viene para nosotros Pierdo armadura Pero se viene Se viene para aquí A ver Es que tengo que recoger Los Tengo que recuperar Los Los objetos Los recursos Vamos a mejorarlo Hasta el 3 Va un arma, tío Va Sans Ahí, ahí Reza Arma de 3 atributos Unos zapatos Son muy parecidos Vamos a ponérselos Al compañero Vamos a ver Vamos a ver si es Lo que le falta Es un empujón Tío Y a un arma Aquí la tenemos Ese Sans ahí Vamos a ver Cómo es 602 Tiene más Tío Un poco más A ver Pero la tenemos Que poner a los compañeros Hostia Aquí está Es que el cambio Entre esa y esa Es para flipar Son 40 más Chaval Son 40 más Esta es que hace poco Que la Vale, vamos a ponerla Directamente Aquí Y luego las gemas Tío, las gemas Me ayudarían mucho Pero es que Tengo muy mala suerte Tío Tengo muy mala suerte Con las gemas Vamos a buscar Vamos a buscar algún Épico más Vamos a ver Si sale otra arma 356 Hostia Este es flojo Vamos a ver Si hay suerte Y no sale Para el compañero Es puntos de daño Pero Ah bueno Este lo acabamos de poner En verdad Este lo acabamos de poner Esos zapatos Yo no sé Que pasa con los cinturones Hoy Los guantes ¿Qué hacemos? Si lo ponemos Al compañero Vamos a ponerlo Vale Vamos a ver Va a ver tío Me gustaría otra arma Yo creo que La arquera Tiene un arma muy floja La guitarra Nos tocó el otro día Pero la arquera Tiene el arma muy floja Tío Y para el submundo Tenemos que pillar El infierno ahí Puntos de daño Pero 3 Es todo atributos No lo quiero Esto ya lo hemos cambiado Va un arma más Un arma A ver si sale para A ver si sale para La arquera Tío Yo creo que la arquera No tiene una buena arma Es todo atributos Pero bueno Yo creo que Vamos a probar A ver si suerte Y no sale para La arquera Ahora falta la suerte También sabes Es que ahora Ahora que salga Para mago tío Buf O sea que si esta arma Ya tiene bastante promedio más Imagínate la de la arquera La de la arquera La tengo en la mía Pero vamos Abandonada Vamos a ponerlas Todo atributos Pero tiene bastante promedio Y tenemos que buscar Otra arma Para la compañera La arquera La tiene horrible El arma La arquera la tiene horrible Chaval Ahora falta que tenga suerte Arma con Arma con gema negra Incluida Va Que salga tío Que salga para la arquera Por favor Para la arquera Va por Sans Rézalo tío Rézalo por favor Arma para Kuni Ahí 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 Vamos Va que va Que se cambie bien Que se cambie bien Por favor Va tío Para mago Me cago en la hostia Tío Joder Encima es que ahora Ahora me pica Ahora me pica Ponérsela esta ¿A qué nivel salen los compañeros? Al ciento Bueno Cuando te pasas la Cuando te pasas las nueve primeras Mazmorras Vale Sobre el ciento veinticinco Por ahí Joder Que mala suerte Tío Que mala suerte Tengo muy mala suerte En este servidor Tío Me gusta más esta arma Que toda atributos Había perdido un montón De setas ahora Tío Pero Ahora para que salga Otra arma ¿Sabes? Se va a reír de mí El juego A verás Ya van dos armas Para Para la compañera Vale Vamos a poner Este Tiene Tiene cuarenta puntos más Vamos a ponerlo Va Que no se queje Nuestro compañero Yo supongo que Estamos haciendo Un cambio Bastante decente Tío Deberíamos de Se debería de notar Joder Con los cinturones Va tío Un arma Es que encima Luego me saldrá El arma Me sale el arma Y no me lo dará Retrete Tío Ay Dios Vamos a ver Tres Cinco Ocho Tres Cinco Ocho Once Catorce Catorce Vale Puedo cambiarlo Puedo cambiarlo Puedo cambiar este Tengo un montón de puntos De De daño Total Vale Tengo manía De darle siempre Dos veces Ahí Vamos a Vamos a Vamos a buscar Como mucho Dos o tres más Dos o tres épicos Más Tío Es que No 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 sé si lo he mirado Mil veces Ya esto Un arma Nada tío No quiere tú Salir el arma Nada parece de coña Encima dos atributos Vamos a dejarlo así Vamos a darle ahí Ahí Vale a ver A ver Veintidós Vamos a mejorar el arma Y de gemas Que tío Tres noventa y seis Dos ochenta y cinco Vamos a gastar Estach Vamos a subir Vamos a gastar oro Tío Vamos a ver tío Os lo digo muy en serio Tenía que caer El tío ese ya Pero vamos Hace rato El Aris ese He visto un vídeo Que la 10-10 La mata con Trece mil cien De daño Y ocho mil De vida Y mirad mis stats Tengo mejores stats Que él en ese momento Y no cae tío Y no quiere caer ¿Sabes lo que pasa? Que quiero ahorrar oro Por si Por si me va bien Y subo muchos niveles Pero veo que no Veo que no tío Marcelo Nuevo viciado Muchas gracias Vale Hostia Aquí tenía que haber matado Este tío Ese portal Me va a ayudar Vale Este me va a dar Un poquito más de vida Va a ver tío ¿Cómo va el ranking? Hay dos Pasados el 300 Tío Que me están humillando Tío No quiere 10 millones Nada tú Que no me quiere Este servidor Tío No hay otra Cuatro millones No me quiere tío Va a ver si Si se ha notado el cambio Con los compañeros Tío 10 millones Vale Va 2.86 Va 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 Inteligencia Pues es buen cambio Este Tiene puntos de daño Pero es buen cambio Tiene mejores stats Vale Vámonos Aquí este mago Tío Con las gemas Que le pusimos No veas Pantera Es destreza Tío Si no me esquiva mucho Cae Tío Vamos Va 8 millones Tío Va Vale Vamos Ha caído Ha caído Ha caído Ha caído Ha caído Ha caído Este no es Tío No se graban No se graban Pero ha caído Va Vamos Va Suba los compañeros Un nivelito Vamos Va Come Come hombres Otro de destreza Tío Si hay suerte Cae también Será muy Irá 9 millones Tío 9 millones Tío 15 Es que Chalo que pasa Que a la kunigunde Le falta el arma Tío Hay que buscar un arma Tío Yo creo que a la kunigunde Esta arma Esta arma hace mucho tiempo Tío Esta arma tiene mucho tiempo Me parece a mi No me acuerdo bien Eso tiene mucho tiempo Tenemos que buscar el arma Hay que buscar el arma Porque si no Vamos a perder recursos Setas tontamente Más morras Tío A kunigunde La tenemos que cubrir bien Vale Vamos a ver los guantes 3.50 Vamos a ponerlos Hay que juntar el arma Tío Yo creo que es El secreto Es lo que nos falta Vamos Es lo que nos falta Que a lo mejor Luego me equivoco ¿Sabes? Pero yo creo que sí Ponle una normal También puede ser También puede ser eso También puede ser Hará falta que yo coja esta ¿Sabes? Y que le dé Voy a probar lo que dice Sans Siempre tiene unas ideas Que te cagas, tío ¿Sabes? Por lo menos Veremos La diferencia En los Ya me he puesto nervioso La diferencia Del de esto Es que hará falta Que te toque de ¿Veis? Es mago, tío Es que Es para darme Es para darle Es que tío Es flipante Lo mío Es flipante Por lo menos Que tenga runa Porque claro Tengo que cambiarla A ver si con los Stages de destreza Es que nunca Le he puesto armas Nuevas así La verdad A ver Otra vez Pa' mago Como que tira La arma otra vez Del asofus Esta noche No entiendo Lo que quiere decir Viga Tira el arma Otra vez Tira Pero si ya La ha tirado Reteto Una vez Ah, vale Vale A ver Va a ver Si esta Tío Va a ver Esta Va Otra vez Mago Hello Gareptus No, no No, no Viga Solo vale Una vez Tío Solo la puedo tirar Una vez Y me sale Para el mago Tío Yo es que Esto es increíble Esto es increíble Yo no sé Cuantas armas He tirado ya Ahora 749 Es mejor Tío Vamos a Probarlo Tío A ver Lo siento Por haberte dado Un arma Así de Penosa Pero A ver Vamos a ver Tío No me jodas Que con fuerza Oh Tío Cago en la Puta ¿Por qué ¿Por qué me pasan Estas cosas A mí? ¿Por qué me pasan Estas cosas Tío? ¿Por qué me quiere Tampoco Este mierda De juego Tío? ¿Por qué? Que alguien Que alguien Me lo diga Que alguien Me lo diga Me lo explique De mago Tío ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo tanta mala Suerte Ahora ¿Qué pasa Aquí Tío? Es que yo estoy Aburrido Si Marcelo Ha estado aquí Antonio Hoy no salgas De casa No vaya a ser Que venga Por ti Un mago Es increíble Tío Increíble Tenemos dos Ahora Ahora Suerte Ahora me la da De suerte Es tu hermano No lo sabía Ahora me la da De suerte Tío Es que Es pa morirse Tío Es pa morirse Es pa morirse Parece que está Haciendo gilipollas Aquí yo Vale Otra vez lo hago Me estoy poniendo Nervioso ya Me ha dicho Que está muy bien Este canal Ahí Ahí Muchas gracias Marcelo Yo que sé Tío Ya Ignasi Me estoy poniendo Nervioso ya Me estoy poniendo De los nervios Me estoy enfadando Mucho con este Servidor Tío Muchísimo Estoy Enrabietado Tío Voy a ver si sale Una épica Me tiene muy Enfadado Este servidor Tío No estoy Teniendo suerte Para nada Tío Pero para nada Y me está Agotando Tío La verdad Es que me está Jodiendo Este servidor Pero vamos Muchísimo Encima Es que no quieren Ahora no sale Ni arma Qué asco Tío Esto Atributos Yo voy a llorar Menos mal Que Pepe Me anima Tío Muchas gracias Que 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 le has pillado Sanz Me has pillado Estoy Estoy desanimado Barquera Tío Vale Vale Va Vale Vamos Vamos Los del juego Les gusta que sufras Tío Ya Pero a mí no me mola Sufrir Tío Vale Va Se ha arreglado Se ha arreglado un poco Se ha arreglado Vamos Se ha arreglado Yo creo que Han hecho algo Estos alemanes Han dicho Este tío Está dando por culo En el V37 Como me gane En el V40 Me van a decir De todo Vamos a putear La cuenta Esta Yo que coño Sé que pasa aquí Tío No es lógico No es lógico Lo que me está pasando Tío En este servidor Os lo digo muy en serio Estoy agafado Es que he estado agafado En todo En todo He estado agafado Es que en todo Tío Tengo unos stats increíbles Tío Y no me paso Y no me paso las cosas Tío No me jodas Tío No me jodas Va a ver Va 10.000 10.000 Tío Es que estoy hecho Una bestia Tío Que fallos hay No hay nada Tío Hay que pasarse Todo Tío Vamos Va No quieren que tenga Mi avatar No quieren nada Tío Dicen que Anonymous Hackeó a Relit Por eso no lo sabía Martin Chox No sé quién es Tampoco Anonymous 15 Tío 17 11 Tío Va 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 Por favor Mira 3.000 3.000 Tío 12 Va Va No me jodas Tío Vale Vamos ¿Qué pasa Elvita ¿Uvas? 2.87 No se graban Tío Me la paso tan rápido Que no se graba 354 Vamos a ponerla ¿Has visto? El cambio de arma Se nota Tío Vale 7.10 Dragón de la Ciena Es un mago Va a caer Hasta que no huele Las setas quemadas No caen Yo creo que el juego Está empezando a detectar Que me estoy enfadando 7.000 Va Va Que sí que cae Ha caído Vamos 2.88 2.88 Va a ver si estás agravado La he repetido Me gustaría verla Vale 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 Veis Era el cambio del arma Tío Deviloff Vamos a la par Ahí Ahí Que grande Deviloff Ahora luego Mostraremos Las Las mazmorras A ver como vamos Si nos ayudamos Esto es El que va 307 Flipas Que bichas El cabrón Pero bueno Ya caerán Eso no Eso no se aguanta Mucho tiempo Yo es que Le he forzado Mucho Tío Mira Deviloff Casi la fortaleza El 19 O sea Me he gastado Mucho Tío En el tema De la fortaleza Y luego Aquí tengo El entrador Al 14 Y claro Tampoco puedo forzar Para todo No se puede Tío Es una Es una locura 8.10 Yo creo que Nos tiene que salir La llave Vale Y esta Es fácil El círculo Del terror Es fácil Porque aquí Hay bastantes Magos Aquí hay bastantes Magos Tío Si la pequeña Jaquista No para Tío No para Desde que se levanta Son puro nervio Tío Los niños 20 millones Chaval Se ha quedado 22 Y la 3 millones Puede caer Va que hemos Y la ha caído Chaval Hemos empezado mal Pero vamos súper bien Vamos súper bien Ahora Vamos súper bien Chaval Que nos vamos Para arriba Que nos vamos Para arriba Chaval Vamos 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 Ahora sí que estoy Ahora sí que estoy Chaval Marcelo me dice Eres padre Si tengo una niña De 4 años Que es un bicharraco Aunque no lo parezca Ahí está Guina Anto La verdad Salud Ahora es un sacrificio Lo de la fortaleza Después van a verte de abajo Si ahí está Luego Yo voy a tener la mina Muy fuerte Vale Entonces Ahí van a caer Es que claro Estar Todo Pensar que yo me he gastado Una pasta Este fin de semana Me hubiera gastado 500 600 euros Me parece que me he gastado Ese fin de semana Es una locura Y a todo No me da Sabes No me da para subir El personaje al 307 Tío Y yo prefiero la fortaleza Porque el secreto Está en la fortaleza No está en el personaje Luego ellos van a tener Mucho nivel Vale Y yo voy a estar Con el nivel igualado Pero con muchas más gemas Por mi mina Y ahí van a ser Cuando van a decir No No me jodas ¿Sabes? No me jodas Vamos 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 muy bien Vamos muy bien Porque yo sé que El circo del terror Es una Es una mazmorra Que hay mucho mago Y eso nos puede beneficiar Tío Eso nos puede ayudar A ver este Lo que vamos a hacer Va a ser dejarla Prontito Esta Vamos a irnos Al circo Mira 6 millones Tío 6 millones Va 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 Que voy al 2 89 9 Vamos 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 tío Vale No pasa nada Yo creo Esta va a caer Creo Vale Pero Como es La 9 10 Tío Es de la 9 Nos tiene que dar La llave de esta Y vamos a pasar aquí Por lo menos 5 creo yo Así que vamos a ver Si hay suerte Y nos da la llave Por favor No me tores Tío Mira de mierda Porque ya no tienes otro nombre Si de claro Yo lo siento Pero es así O azul grande O negra O llave No me des rojas Ni nada Porque me va a dar algo Ya empezamos Ya empezamos A veremos cuando me da la llave A veremos cuando Playa decide darme la llave Vale Vale Vamos a darle full Full daño Vale Por lo menos Aquí la tenemos No me hagas gastar Muchos recursos Porque Pides tú también Mucho Vamos a ver Vale Ha salido Ha salido Vale Chaval Vamos Vamos a construir Otra Yo creo que cae Va El payaso A bofeteador El problema es este El problema es este mago Hay este guerrero 3.72 Buah Pues es un bicho A ver si no nos lo pasamos Tío 3.68 Buah Buah Pues tiene más nivel De lo que pensaba A ver si tanto Buscar la llave Y no cae este Mira Tío Que es más difícil De lo que pensaba Es que detrás de estos Vienen magos Entonces El truco es quitar Mira 17 El truco es quitarnos A este de encima Tío Va Quítatelo de encima Anto Va 16 Va Tío Hace el favor Va 22 Vamos Va El 2 Es el arquero Tanto Recién En la 5 Hay un mago El 2 Es arquero El 3 Y 4 Son guerreros Ah Pues la parte De los magos Es a partir Del 5 Para arriba Hostia Pues yo pensaba Que era ahora 18 16 Ah Tío Hostia Pensaba que era aquí Los magos Tío 9 millones 9 millones Vale Vamos a Vamos a Vamos a hacer A ver La torre Vamos a ver La torre 14 11 Tío No quiere caer la torre Vale ha caído Vamos Ha caído 297 No No me mola A ver Espera que ponga aquí Voy a poner otro Otro de estos Ahora todos los de la torre Son guerreros Pues me jode Porque los guerreros Son duros Tío 30 Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo A ver Yo creo que este Este debe de caer Aunque sea poca experiencia Ha caído Ha caído Ha caído Ha caído Ha caído Ha caído Araña otra vez Ah es en la del infierno Estaba equivocado Yo entonces Es base Da poca experiencia Pero bueno Todo ayuda Vale vamos a ver Este no creo que caiga ya 22 Este no cae Esta creo que cae también 12 Y la ha caído Pero es muy poco las primeras Sirenas cantarinas Hostia chaval Irá tú Vaya furia Fuerza 262 Que flojo ¿No? El El épico Ese tío Flojísimo Vamos a Ya se me está llenando Esto como siempre Este no cae Este no cae A ver la Valkiria Este si que caerá Vale ha caído Me ha dado un guante Valkiria Matando a Marcelo Vas a subir dos niveles Ya pero no cae tío Si yo lo sé Y debería de caer Con los stats que tengo Me ha pasado lo mismo Que con el Con la lombriz tío Con la lombriz Me cayó muy muy tarde Ahora intentaremos Pero Hombre ahora estoy En racha Estos ¿Veis? Estas mazmorras tío Aparte de que dan Un objeto Muy flojo Dan muy poca experiencia 7 millones tío Vale ha caído 2.89 Ni abres de la lombriz Ni abres de la lombriz Vamos A ver Vamos a ver ¿Qué me decía? Petos Este Thor Ni de coña Ni de coña Ni de coña Reina madre Reina madre Ni de coña ¿Verdad? 19 17 Ay 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 Mira 10 millones Tío Es que falta suerte Tío Va reina madre 6 millones 6 millones Tío 6 millones Aquí tenéis el ranking Hay uno 307 Y otro 301 Que es una locura Vale luego hay 2.90 2.91 Ya iremos Ellos pensar que no tienen esto Esto no lo tienen Esto es el secreto Luego En el mes que viene Van a llorar Estoy seguro Eh tío Puede caer Puede caer Chaval La reina madre 6 millones Otra vez ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Vamos! ¡Ha caído! El caniche Ha caído Tío Ha caído No va al juego Todo loco Va al juego Todo loco Pero ha caído Ha caído Ha caído Se ha rayado El juego Pero ha caído Dime que sí Se ha rayado El juego El juego Se ha rayado ¿Qué coño tío? ¿Qué coño tío? ¿Me ha dado la experiencia? No Tío Acelero tanto Que se vuelve loco Si no quiero salir ¿Me ha dado la experiencia o qué? ¿A qué nivel estaba antes tío? Me estoy rayando Si que me la ha dado Pero son 300 ¿Eh? ¿A qué nivel estaba antes tío? ¿Por qué me pasan estas cosas tío? No te ha dado mucha ¿No son 300 tío? A ver el caniche 35 Este está duro Este está duro Tiene que caer antes Este Este le tengo muchas ganas ¿Eh? Vale, vale Estaba casi al 289 ¿No? Puede ser Eso sí que puede ser Vale, vale Recién subiste al 289 Vale, es que no lo he visto tío A este le tengo muchas ganas ¿Eh? A este le tengo unas ganas increíbles 11 millones tío Ya está aquí el de la lombriz otra vez Como el de la lombriz ¿Eh? ¡Tío! Que tengo un montón de stats más tío Que el S12 te revente con menos stats Al 283 En el S12 tío Ya estaba tío Mira el chat Estamos ahí dándole caña a los dos Vamos a la par tú Mira Los dos hemos matado a la de Stereos Vamos iguales tío Tío Que no quiere caer Y así de millones tío Será cabrón 7 millones otra vez Como te cambie el arma Como te cambie el arma Te voy a dar hasta el carnet de identidad Vale Vamos a pasar un poquito de él Vale Es que ese Son 300 mil 300 millones tío Son 300 millones de experiencia tío Eso es mucha experiencia Mucha Y es importante que me caiga tío Ya estamos aquí Como siempre Ya estamos aquí como siempre A ver si subimos al 290 Perdonad chicos Ahora vamos a estar todo el rato así tío Cuando tengamos un objeto vendiendo Es un poco Es un poco mierda esto Ya sé Siempre me decís Subir del tesoro Pero es que quiero la fortaleza al 20 Te diría que cambies algunas gemas Puede ser Vamos a Puede ser Lo que pasa es que Me pone muy nervioso tío Pero sí Intentaremos Intentaremos cambiar alguna A ver si podemos empujar así Subimos al 290 Vale Ya está 290 290 Va a ver tío Voy a sacar alguna Es que tío Es que tengo muy mala suerte tío Tengo muy mala suerte Antoniato Mira el click A ver que lo estoy viendo desde el portátil Ah sí Estaba al principio del nivel Sí que me lo ha dado Sí Muchas gracias Kaki Qué crack Sí 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 Perfecto tío Gracias Gracias Kaki A ver Tengo el zurrón lleno Es que es para darle también 423 A ver Es que tío No vale la pena Tampoco quiero perder muchos recursos tío Porque quiero poner la fortaleza Azul mediana Azul mediana Esta me puede salvar algo 486 432 396 396 eh Son 80 puntitos más Bueno 90 Vale Vamos a Vamos a subir algo Esta a lo mejor tío Una gema al 200 negra No creéis que estará retrasada tío No creéis que aquí tendría que poner una gema azul tío Yo creo que sí eh ¿Qué pensáis? Mira, 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 mira Tocha, tocha 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 chaval Pedrolo, Pedrolo 505 ¿Creéis que me tengo que quitar la negra esta? Yo creo que me tengo que quitar la negra eh ¿Qué pensáis? Sí, ¿verdad? Yo creo que me tengo que quitar la negra y poner esta aquí Esa negra hace mucho tiempo que me salió Sí Vamos a hacerlo tío Sí Vamos a Es una putada Porque es una negra que le tengo mucho cariño Es la primera que me salió Pero Es que tiene mucho tiempo Creo que me está perjudicando Tenemos 911 Esa te salió al 10, sí Mira, son 911 Vamos a ponerla tío Adiós negra Lo siento mucho Me costaste Unas 4000 setas Pero adiós Mira tío 938 Vamos F por la negra Vamos que se va al aire tío Ahora sí que tiene que caer este Bueno, tenemos un cambio de arma aún eh ¡Tío! ¡Qué ganas le tengo! ¡Qué ganas te tengo! Mira 8 millones ¡Qué ganas le tengo chaval! ¡Qué ganas le tengo! ¿Miramos las armas o qué? Sube resistencia al 9 Vamos a darle ¿Creéis que debemos de mirar las armas? Hemos subido bastantes niveles eh 602 Janto, voy por tu camino Nivel 115 Y sin espejo Es para matarlos tío Es para matarlos Voy a subirlo hasta 17 millones Quiero dejar algo de oro por si acaso Vale, 17 millones A una mala por una normal Hostia, es que pierdo el pedrolo este eh Vamos a darle primero al Vamos a intentarlo otra vez Vamos a volver aquí Va Hemos quitado la negra esa Ha caído Ha caído 290 ¡Vamos! Ha caído Dragón de la oscuridad ¡Chaval! ¡Vámonos! El Marcelo se queda ahí Haciendo gilipollas tío Marcelo como siempre Igual que la lombriz tío Este Yo os digo muy en serio Este servidor lo voy a recordar Y no por nada bueno Por ahora Lo voy a recordar bastante Y no por nada bueno tío ¡Qué buena! ¡Qué buena chaval! 290 ¡Vamos! Vamos tío Vamos Pues este hace faena eh Hace faena el El Berserker Vamos a darle a ver Ir a la Ir a ir a ir a Ir a Kuni Ir a Kunigunde ¿Qué artista tú? ¿Cómo hace cobras? ¡Ja ja ja! ¿Cómo hace cobras? Antonio Antonio se ha viciado ya Este juego también ¡Ja ja ja ja! ¡Vamos! Vale Un épico Hostia ya tengo el zurrón lleno tío Ya estoy como siempre 360 Pero es que me da frío tío Este no lo quiero ¡Oh! Ya estoy con el Ya estoy lleno tío Ya estoy lleno Ya estoy lleno Ya lo sé tío Que debería de subir el de eso Ya lo sé Lo siento Hostia tío Los compañeros Son cuatro niveles tío Ah pues Aquí se nota mucho eh Creo que el arma Un arma Tiene que ser Un buen cambio eh Hoy me mata la mujer tío Hoy se me va a hacer largo esto Va a ver ¿Qué es tío? Es un guerrero Ya no tengo objetos de set Infinity Son todo Todo épicos tío Ya los he quitado todos Es un 370 Debe ir a 6 millones tío 6 millones ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me dejas 6 y luego 40? ¿Por qué? Explícamelo 6 millones otra vez Va hombre El guante normal es que esos son para Por si buscamos un arma ahora Mejora de calidad Son objetos de mejora de calidad Creo que deberíamos de poner un arma nueva Ah vamos Muchas gracias por el servicio de Infinity Vamos Vale ha caído ¡Vamos! ¡Vamos! 2,91 Haz lo que dice Pepe ¿Qué dice Pepe? Antoniaco relaja y deja el directo a la noche Que si no, no cenas No te preocupes Tranquila Por ahora Hasta que no me apreten Vamos a Vamos a estar aquí A ver Es que sabe lo que pasa Que luego a lo mejor es difícil Meterme en el directo Porque la niña ya da un poquito más de guerra Y a lo mejor no puedo grabar Tío Así que vamos a Vamos a intentar empujar No os preocupéis Que por ahora están entretenidos ahí en el jardín O sea Están jugando Va a ver ¿Este qué es? Es un Es un arquero Y creo que me cae Está lejos Tío 4 millones Será cabrón Él y sus cuchillos Ha caído ¡Vamos! ¡Vamos! 2.92 ¡Vamos! 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 Lanzador de cuchillos ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Ira, ira, 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 ira Cuando le da la furia Cuando le da la furia Pero también esquivan, ¿eh? Vale, al aire, chaval ¡Qué buena, tío! Aquí lo de siempre Ahora zurrón lleno Para variar Antoniaco y sus zurrones Pero bueno 2.92 El lomo enano 2 guerreros más y un mago No sé si cae este, tío Yo creo que necesitamos un arma Hemos subido muchos niveles Mira, ira, ir a 9 millones, tío ¡Oh, no! ¡No! ¡No, tío! ¡No! Esto duele mucho, tío Esto duele mucho Esto duele mucho, tío ¡Hostia, qué dolor, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué dolor, tío! De un millón pasará ¡Oh, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Que vamos a buscar un arma Vamos a ver por lo menos Me falta un objeto, tío De mejora de calidad Este ¡Oh, qué justito! Vale, podemos poner ¡Ah, no! Este es arquero, tío Estoy mareado Aquí el anillo era Vale Vamos a ponerlo Así No sé, yo creo que puede salir 6.16 Vamos a ver si sale el arma, tío Va, va Vamos a buscar un arma Y vamos a ver si sale algún objeto mejor Un cinturón 3.68 Nada 3 Vamos a comprarlo, va Vamos a comprarlo para un compañero Para el mago Vamos a mejorar un poco los compañeros Vale Vamos, va Un arma, un arma, tío Unos zapatos, pero todo atributo Todo atributo, nunca los compro Yo siempre estoy arriba Ese pique de beach que lleváis Muchas gracias, compañeros Unos guantes 2.65 Es que es experiencia A ver Espera un momento 2 5 Vaya pique, vaya pique 3 Jamás No es lo de beach No es lo de beach 3 6 9 ¿Qué pique lleváis? 11 Ya no puedo ni contar, tío Me habéis mareado ya A ver A ver 3 5 8 11 14 Se quedan 14 Pero es que este es mucho mejor Vamos a comprarlo Aunque pierda Un poquito Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vale Va un arma, tío Un arma Un casco 3.68 Sería bueno para La arquera, tío Sería bueno para la arquera Pero ahora falta que le salga Vamos a ver si sale Hostia, pal mago, tío Es que tengo una mala suerte, tío Tengo una mala suerte Que es para flipar, tío Dale Setas perdidas Tiras a la basura Ese casco En lo que me mola Y siempre es todo atributos, tío Tira un arma 616 Vale Tiene mejor, tío Es mejor Es mejor Es mejor Es mejor Es mejor Arma 3 atributos Es pedir la san Si sale, tío Ja, 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 ja Vale No es mucho Pero puede salir bien Joder Siempre le doy dos veces La manía Vale A veremos, tío Vamos muy bien Destach Yo lo que yo no entiendo Es como el cabrón ese No cae, tío Es que no lo entiendo aún No lo entiendo La verdad es que no lo entiendo Vamos a ponerse a 9000 Es que no lo entiendo, eh No entiendo Como este no cae No lo entiendo Es que no lo entiendo En serio En el S12 Posiblemente yo lo tiré Con 283, tío Este personaje de mierda Falta suerte Que meta muchas furias Es que son Son casi dos niveles Bueno, un nivel sería entero No quiere caer Que nada Que estamos como Con el lombriz Es que no hay otra Tío Ha caído Ha caído Ha caído Ha caído Vamos Marcelo Martillo Vamos 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 Ha caído, tío Sí Ese Pepe ahí Grande Tira, eh Si es que es una locura, tío Son 300 Buah, chaval Qué buena Ya estamos Ya estamos con los objetos Antoñago y su zurrón Buah, chaval Casi 293, eh Casi 293 Tengo que deciros que mi récord Está en A nivel 300 En el S11 Que era un servidor nacional Estaban 47 días, eh Llevamos 30 días Llevamos 30 días Chaval, he batido mi propio récord Pero vamos Sobrado Con el guerrero En un internacional 43 Y conseguí nivel 300 El caniche, ¿qué? Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene la mujer Yo creo que este también puede caer, eh Este está más difícil Este está más difícil Vamos a ver Agáchate, Marcelo Es que ahora... ¡Y ha caído! ¡Vamos! ¡Ha caído, tío! 293, chavales 293 ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, locos! ¡Vamos! Se va al aire Va al circo 71, tío Va, va Este se ha quedado un millón antes, tío Se ha quedado un millón Tío, que se ha quedado un millón antes No me jodas 9 millones Es que a lo mejor ahora los compañeros, tío Ahora las armas de los compañeros, tío A lo mejor Es que las armas son muy importantes, tío Esta arma es todo atributos, en verdad Luego las gemas que... Bueno, tampoco están mal ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! A ver Vamos a... Aumentar el otro Joder Es que creo que cae, tío Ponle una normal No me veo yo, tío Con una normal Voy a perder esta Que me acaba de salir, tío Ah, bueno A los compañeros, dices Ya ves tú antes lo que me ha costado, tío Ah, ir a 10 millones, tío 6 millones O sea, qué rabia Qué rabia, tío A ver Darme un momento 3.23 Podemos buscar épicos Es que tampoco es mucho el cambio, tío No es que sea mucho, ¿sabes? Son 30 puntos Aquí a lo mejor el collar son 40 Vamos a buscar un collar Aquí no hemos buscado épicos Vamos a ver qué sale Porque aquí no hay nada, ¿no? 3.70, chaval 3.70, eh 3.70 Es bastante, eh Vamos a ponerla al compañero Aunque Vamos a ponerla al compañero Irá, 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 irá Este se viene para mí Este se viene para mí Vale Este se viene para mí Vale Vamos a mejorar solo 3 Va a ver si sale un collar Otro anillo 3.66 Va a ver si sale para algún compañero Hostia, es de fuerza, tío Qué mala suerte, tío Tú te crees, tío Tú te crees que lo tiro y me sale para la misma clase Pero, tío Pero, tío Qué mala suerte, tío Qué mala suerte, tío Tengo, eh En serio Estoy gafadísimo en este servidor, tío Muy, muy gafado, eh 3.71 3.71 Hostia, es 3.71, eh Es 3.71 Tío, tío Tío tarda mucho en cambiarse A ver 3 3.6 9 12 14 Ah Vamos a ponérselo al compañero Bueno, chicos Ya vamos a terminar ya, tío Terminamos que ya se está haciendo tarde Si puedo esta noche haré 6 Si no a las 12 Si lo hago a las 12 en directo Será del de las ofas ¿Vale? Si tengo Si, a ver Si se duerme la niña y eso Y puedo Grabaré un poquito A lo mejor intento Eh Hacer algo más No tengo mucho ya tampoco Veremos No creo que pueda hacer el No creo que pueda hacer Directo del 6 Esa noche, ¿vale? Supongo que a las 12 será del de las ofas Así que nada, chicos Gracias por haberme visto Y Ya está dentro de un ratito Vamos a cenar A descansar un poquito Y nos vemos en un rato Muchas gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos